Sonreí Versos mi melancolía y hasta mi puro corazón de niño Pero tú por mi mal no comprendiste el gran amor que te ofreció mi alma Y por eso mujer con toda calma le destrozaste lo que más pudiste Pero eso ya pasó callado y triste en la desolación en que me pierdo Solo me queda el trágico recuerdo de saber que por oro te bendice Que rodarás por el desfilarero de la pasión brutal que no habrá nada Que te pueda salvar desventurada de la crueldad de tu destino artero ¿Qué serás, oh dolor, la sometida a vender tu cuerpo a la miseria? En esta triste y repugnante feria, vergüenza del amor y de la vida Pero tú por mi mal no comprendiste el gran amor que te ofreció mi alma Y por eso mujer con toda calma la destrozaste lo que más pudiste Pero eso ya pasó callado y triste en la desolación en que me pierdo Solo me queda el trágico recuerdo de saber que por oro te bendice Que rodarás por el desfilarero de la pasión brutal que no habrá nada Que te pueda salvar desventurada de la crueldad de tu destino artero O lo menos que te pueda salvar desventurada de tu destino artero O lo menos que me pierda desventurada de tu destino artero Que te pueda salvar desventurada de tu destino artero